se ha convertido en el mejor evento y referente de estimulación para esta industria. Más allá de unos premios, temáticas siempre súper interesantes, componentes de primer nivel, que nos hacen disfrutar a todos. Y bueno, pues como patrocinador, hay veces que aciertas, hay veces que metes un gol y hay veces que metes un golazo. Y de eso está curiosísimo de patrocinar estos premios, porque estos premios no dejan de ir para arriba, se han convertido en preferente. Yo creo que, por un lado, nos dan una vuelta por temas de innovación, por ponencias de primer nivel, como decía anteriormente, y también nos dan una vuelta por lo que es este gran país, que muchas veces nos creemos que España es Madrid y Barcelona, que es donde trabajamos, donde echamos el día y donde está en el 70-80% de la inversión. Pero es que este país es mucho más grande y poder atender plazas como está estos últimos años, como ha sido Málaga, Valencia, Bilbao, Granada, todo este año, pues es una maravilla. Entonces, bueno, pues en resumen, en su estado orgullosísimo de haberse montado el carro de los premios premios, Tensu agradece a Ocento y a Skopen, la fantástica organización, y yo creo que la industria, todos los que estamos aquí y todos los que nos acompañan en nuestro premio, esperamos con ansia que el día de marzo para poder disfrutar de estas jornadas.